Bueno, la verdad que es un verdadero lujo estar nuevamente acá. El lugar es maravilloso y encima tenemos la suerte de largar desde el centro mismo del parque. Estamos largando el viejo Hotel Iguazú, que es una nueva posibilidad que nos da el parque, dado que las ediciones anteriores nos hemos desenvuelto como corresponde dentro de un parque nacional. Y tenemos el apoyo pleno de las autoridades e incluso el apoyo de la gente de gendarmería, de parques nacionales, como para poder hacer que esta carrera sea un lujo. ¿Por qué la decisión de modificar el circuito? Bueno, siempre la posibilidad de largar desde los parques nacionales es muy bueno ver la naturaleza y estar en el medio del circuito que la gente quiere ver. Esta es una posibilidad que nos da parques nacionales, dado a lo que te había dicho anteriormente. Y esa modificación hace también a la seguridad del corredor, porque alargar dos kilómetros dentro del parque hace que, por ejemplo, los corredores de 10 no tengan que salir a la ruta 101, sino que llegan hasta el retorno, hasta la entrada del parque y ahí vuelven. Y la gente de 21 no tiene tanto recorrido sobre la 201, sino que directamente sale hasta la ruta, hace un pequeño codo sobre la ruta y va hacia el aeropuerto. Entonces, de esa manera la corrida es mucho más plena, nos ahorramos una subida terrible, que es la llegada que tenían que hacer en el primer retorno, y la verdad que quedó un circuito bastante más rápido que el año pasado, va a estar buena la carrera.